Hoy en Miss Pimienta vamos a preparar unas alitas de pollo glaseadas con soja y miel Para esta receta vamos a necesitar 8 o 10 alitas de pollo troceadas 2 cucharadas de miel 4 cucharadas de salsa de soja 1 cucharada de pimienta molida 1 limón Lo primero que tenemos que hacer para esta receta es exprimir el zumo de limón A continuación metemos la miel en el microondas durante 15 segundos para que se diluya un poco Y la juntamos con el zumo de limón, la soja y la pimienta molida Con ayuda de una cuchara mezclamos todo bien hasta que se integre todo totalmente Ahora cubrimos con papel sulfurizado la bandeja de horno y distribuimos por encima nuestras alitas de pollo Con ayuda de una brocha o de un pincel de cocina Enmadurnamos bien las alitas con la salsa que acabamos de hacer Primero por un lado y luego por otro hasta que queden bien impregnadas Y las metemos en el horno que tenemos precalentado a 180 grados durante 30 minutos Ahora sacamos con cuidado la bandeja del horno y volvemos a pincelar con la salsa las alitas por los dos lados Metemos de nuevo la bandeja al horno durante 15 minutos Y pasado este tiempo ya podemos disfrutar de nuestras deliciosas alitas ¡Que aproveche! Muchas gracias por ver este vídeo En mispimienta.com puedes encontrar esta y otras muchas recetas dulces y saladas